Poemas y otras ternuras El otro andará de chuecas o desaparecido Abriendo puertas, sacando la colchoneta Saludando a Virgilio y al Mishiao Que dice que están jodidas las cosas Ventilando y tazón de leche Con las justas composturas Para no equivocarme y desatenderme Lunes 29 del 3 del 2010 Estufca El paseo y el viento, el caminar de lado Como si ya estuviéramos de Jacobeo El encuentro con Saturnina Que ya anda bien Cree que se ha de mojar Pues dice que ya llovió hace un rato La primera llegada, el bufido del aire Entre los chopos que pelados aguardan La recién estrenada primavera La vuelta, las ovejas Las obras de la rotonda La ropa tendida, sin pinzas De la Nora De la Mora La llegada a casa El agradecer y reír A pesar de estar de esta pinta Obcecado y altruista Como si nada Estufca Lunes 29 del 3 del 2010 Mirad el árbol de la cruz Donde estuvo clavada la salvación del mundo Venid a adorarlo Mirad el árbol de la cruz Donde estuvo clavada la salvación del mundo Venid a adorarlo Mirad el árbol de la cruz Mirad el árbol de la cruz Donde estuvo clavada la salvación del mundo Venid a adorarlo Mirad el árbol de la cruz Donde estuvo clavada la salvación del mundo Venid a adorarlo Estufca 2010 Domingo de resurrección ¿A cuánto va la mano Para seguir adentro? Adelante Y levantar cabeza Si tú me ayudas Dos de leche Dos pasteguetis Uno sesenta Salsa de tomate Uno veinte Huevos Otro con veinte Alimentos perros Seis Gasolina Diez Gas butano Diez Seguro Cuatro L Doscientos Con doscientas cincuenta cruces Que me arreglo En condición de préstamo a caras Gracias de antemano Por tu ayuda hermano Y perdón por el atrevimiento Entonces saldré a trabajar ya mismo Si Dios quiere Claro Y yo me atrevo Y ya seré siempre trabajador Persistente Y por fin Hombre serio Te querré Santiago Tomás Cuarenta me dejaste Y palabras malsonantes Salpicadas de iguales gestos Aún así Te lo agradecí Por supuesto Siempre Estufca Cuatro de abril De dos mil diez Fue cuando iban apagando las luces Se ultimaban preparativos Se ultimaban preparativos ya para el cierre El andarín El andarín Apellido de la noche Y me dejó Y yo tenía apellido de muchas vocales Y vestía de rojo y blanco Como los malos de todas las películas malas Que tragamos Las dos suralitas del tejado Recién cubierto de maderas y de tejas Y luego entré en casa A pesar de todo Reí y agradecí Sí Aún estando solo Sonreí Y agradecí Martes Seis Del cuatro De dos mil diez Estufca